hola muy buenas tardes a todos mis camaradas de youtube aquí acabamos de escribir una rolita la verdad lo había subido pero no se escuchó muy bien así que vamos a ver vamos a ver si les agrada vale esta letrita capela se llama y si tan solo supiera así es mi destino cuando todo yo lo creí perdido apareciste en mi camino fuiste luz o ángel bendito no sé si murmuró o estoy diciendo una oración fue amor a primera vista me robaste el corazón y si y tan solo supiera supiera tu nombre y tu dirección te llevaría serenata con flores dulces chocolates haría lo que fuera por enamorarte ser dueño de tu corazón y si tan solo supiera supiera si eres soltera o casada o donde trabajas y estudias cuál es tu pasión no importa yo haría lo que que fuera por enamorarte ser dueño o de tu corazón así es mi destino cuando todo yo lo creí perdido apareciste en mi camino fuiste luz o ángel bendito no sé si murmuró o estoy diciendo una oración fue amor a primera vista me robaste el corazón y si tan solo supiera supiera tu nombre y tu dirección te llevaría serenata con flores dulces chocolates haría lo que sea no importa yo haría lo que fuera por enamorarte ser dueño de tu corazón y si tan solo supiera si eres soltero o casada o donde trabajas y estudias cuál es tu pasión no importa yo haría lo que fuera por enamorarte ser dueño de tu corazón de tu corazón bueno mi racita de youtube espero que les haya latido y si tan solo supiera es esta rola espero que les agrade la verdad es que apenas 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 le estamos dando cuense mucho mil bendiciones y hasta la próxima estamos dándole aquí y híjole saca ya grabar la tía al sobrino y bueno pues vamos a darle mi raza cuense mucho jajaja jajaja